Comienza allá por el 2006, bajo la dirección de Juan Azuario. Lleva ya 13 años de impartido clases de abuelo latino, tanto niños como adultos. Así que, como ven, no solo los niños, sino los adultos, queremos apretar venaca en otra tarde, aquí tenemos a la amiga Azuario. Hace dos años, abre la puerta de Simón Escuela para ofrecer un lugar acogedor y de calidad donde impartir su clase. Son, agaditos en barriadas, justamente en la amiga deportiva de Cana. Para cualquier información, pueden buscarla en Facebook e Instagram. Con todos ustedes, Escuela de Baile, Sabor a Salta. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 ¡Aplausos!